Los ecuatorianos residentes fuera del país tienen hasta el 6 de mayo para registrar los datos de familiares para continuar enviando libre de impuestos en comiendas que pesan hasta 4 kilogramos y de un valor máximo de hasta 400 dólares. Este beneficio es aplicado únicamente para personas naturales. Hay unos cambios en el reglamento de lo que es la SENAE en lo que es importación de los paquetes libres de impuestos. Anteriormente nosotros estábamos las empresas cumpliendo con un registro, haciendo cumplir a los clientes con un registro consular ecuatoriano. Todos los migrantes para que sus envíos entren al Ecuador libres de impuestos en una categoría B. Este derecho será reconocido en los envíos que realicen migrantes ecuatorianos residentes en el extranjero que se hayan registrado para el efecto en los consulados o representaciones diplomáticas ecuatorianas. Desde un mes de haber sido publicada la nueva ley, todos los ecuatorianos que vivan en el extranjero y que estén registrados bajo el consulado ecuatoriano para hacer envíos libres de impuestos tienen la obligación de también registrar a todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. De no cumplirse con este requisito desde el 6 de mayo, se cancelará 42 dólares en el Ecuador por cada paquete. De todos los paquetes que ingresen a partir del 6 de mayo y que no tengan un registro actualizado, en este caso como lo pide el gobierno, van a pagar 42 dólares de impuestos. No es cuestión de las agencias de envío y recepción, sino más bien de la normativa desde el gobierno. Así es señor, imagínese cómo nosotros vamos a abusar de nuestros clientes, los compatriotas que todas hubieran enviado con nosotros y en realidad pues más bien estamos tratando de que esto no entre en vigencia. Las personas residentes en el exterior deben ingresar a este enlace de la Cancillería del Ecuador. Si no tiene cuenta, se la crea. Caso contrario, accede con el número de cédula y contraseña. Luego registra a los familiares eligiendo las opciones y con el número de cédula. Y es muy sencillo, en realidad no es muy complicado, te piden la información. El problema, vuelvo y repito, son los emails con los cuales se registraron en su momento. Estamos hablando ya creo que de seis años que tiene en vigencia esta ley de los 42 dólares y no están registrados. Entonces, que hay mucha gente que ya no tiene vigente esos emails que han cambiado o la información con la cual se dieron de alta, ya no lo recuerdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!